No sé a cuáles traía, pero tenían la ventaja de que no tienen que hacer casas No, de golpe me salió la población ya para no tener que hacer casas De hecho no existían las casas, no me dejaba hacer casas Sí, también eso me ayudó mucho, ahorré demasiado recurso en no hacer casas Ok, no, todo bien Shhh Sí Pues sí, esto es así Un poquito más definido Ah, le tienes que poner en ultra Ta-da Ay, aquí ya encontré a alguien I don't want to desde hace tiempo S虚 S虚 ¡Shh! 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 Pues yo ahí porque me di cuenta luego, luego. Digo, me salía desde que empecé que ya tenía los 200 y no existía el edificio de la casa con ellos. Pero a ver, deja ver si hay alguna forma de saber. Tal vez en el árbol de tecnología. Uy, creo. Sí, puede ser. Uy, ¿qué pasó? No, no me dejó verlo. Se me andaba trabando. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué rapidillo el muchacho! ¡Suscríbete! ¡Shh! Eso dice. ¡Shh! 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 No, no, no. No, no, no. Ya sé quién es. Ah, sí, ya vi. Sí, se ve muy organizado esto. Sí, se ve muy organizado. No, Uri, ¿todavía no avanza o sí? A la feudal. Sí, se ve muy organizado. 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 Sí. Sí, se ve muy organizado. Sí, se ve muy organizado. Sí. Sí, se ve muy organizado. Sí, se ve muy organizado. Sí. Hehehe ¡Hm! ay qué andas diciendo y 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 1 2 3 4 5 reliquias ok algo así algo así son las que tengo en la mira vamos a ver si es cierto y 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 sobrevive 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 por favor sobrevive no uri uff los tiempos de la inquisición han llegado muchachos por qué y por qué y ahora yo qué y 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 ya me dio miedo ir con Uri se ve yo como pero si va rapidón jajajajajajajaja No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya. Tepey. Tepey. Bastissant. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora quise, no estoy atacando. No, 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 no. Sí, hay un gran problema y la verdad es que es un recurso urgente. Ya, que se regresen. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 cargando. Ahí está Uri. Ya, ya está, ya está, Uri. Ya, quiten la pausa. Uri, 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 Uri. Te oyes muy lejos, Uri. Ah, sí, te oyes algo lejos. ¿Algo? ¿Algo? No, te oyes muy lejos. No, 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 jamás. Pero acabo de ver que me falta un caballito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vaya, vaya Ok, ya vi como está la cosa Esta no va a ser una guerra así Ok, ya vi como está Ok Ok, ya vi como está Ok, ya vi como está Ok 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 Vamos Ramses ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sé que no puedes estar así Ok Ah, ok Ahí están Ahí están Ok, ok, ok Estoy viendo El poder que puede llegar a tener No, no, no Algo está haciendo Luigi Berto Me vino a vigilar Ah O sea, anduvo de chismos Ok, ok, ok Te voy a dar 60 años todavía Vamos a ver ¿Qué podemos hacer en 60 años? Mira, mira Mira ¿Qué? ¿Pastizo? ¿Qué muchachos? No, no No sé de qué me hablan ¿Pastizo? ¿Pastizo? Live Todavía está muy débil el ejército ¿Pastizo? 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 ¿Quién le ataca a Lurie? ¿Quién es el amarillo? ¿Y por qué vienes a estar de chismosón? Oh no... Estoy en serios problemas... No, no, no solo... c 안맞 mille.... cals un toque... tai menos... la vela ah, mendigo, quien es el azul, Luigi, ah, orale Luigi, esta bien, esta bien, date, 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 date que paso, Hugo, que te hizo, me esta atacando a Luigi, que mala onda Luigi ok, ahi vienen, ahi vienen, ahi vienen, como lo ensañamos señores, como lo ensañamos que amo que fre, fre, ya mira todo el que sube Luigi ah, híjole revolver, ya empezó bendigo, Berto, como tienes tanto ejército jajajaja vamos, 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 tiene que salir sí o sí, es nuestra única maniobra ¿eh? la pena ah, pinche Berto tramposo, güey, como tienes tantos soldados es todo lo que tengo, por eso te digo, o sale o sale ok a Música ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah, pinche de alto! Ramsés Rodríguez Amamotillo ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! O sea, solo te fue a destruir tu maravilla, Gongo Sí, güey, pero le chingué casi todo su ejército Una batalla feroz, eh ¡Vámonos! ¡Ya, no se queden ahí! ¡Pinche Humberto, vas a ver! ¡Ahora qué hice! ¡No mames, sí me chingaste feo! ¡No! Ya es lo único que puedo hacer esto, ching Ya de estos yo creo que ya no voy a poder... ¡Ah, este sí! Tiene por mí Bertoides ahora, ya sé ¿Eh? ¡Eh! No te hagas el que no escuchas Bertoides ¡Ahora quise, ahora quise! No, nada, nada más te conozco ¡Eso! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡No se entretengan, no se entretengan, no se entretengan! Ok ¡A ver qué tanto nos recuperamos de ahí! ¡Me lleva! Estamos avanzando casi igual ¡Cuántas maravillas tienes! ¿Quién? ¿Tú? Yo ninguna ¡Ah! ¡Pues sólo una nomás! ¿Tú cuántas tienes? No, pues una ¡Tienes dos! ¡Ah! ¡Berto! ¡Hasta que por fin dijiste tu verdadera! ¡Mi canción! ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué es nuestra única esperanza? más rápido si hiciste otra quieres llegar más rápido si mendigo Berto y muere Berto y ahora yo que si yo que estoy seguro que de menos tiene dos yo que ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué pasó? la traición Uri ok 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 ¿qué pasó con Uri? busca arruinar mis planes otra vez pinche Humberto ¿ahora yo qué? me estás atacando no te estoy atacando ¿con qué te estoy atacando? ah Ramses está haciendo su otra maravilla Juanquito ay piedad ay piedad no sé wey oh 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 me lleva voy a perder a ver un sí ah no no lo no 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 ¿Se trabó o no? No, a mí no. Vamos a intentar detenerlo. Vamos a intentar detenerlo. ¿Es todo tu ejército, Uri? ¿O qué? ¿Qué miedo? ¿Qué? Pero no te duramos nada. ¿Qué miedo? ¿Nada? Hijo, me llevas casi el doble. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues ni modo. Vamos a perder esto. Con honor. No sabes que le acabas de dar la victoria a Neiror. No sé por qué dice eso, Uri. Pero tú no le hagas caso. Tú sigue tu plan de juego. Ve quién va a ganar, Uri. Te vas contra... Está bien, está bien, está bien. No le hagas caso, Uri. Tú sigue en lo tuyo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Certo! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¿Qué? Ok, ese no fue un buen plan 61, esto es un problema Muy, muy, muy grave Ni modo No es una diubre No lo peles ¡Hijo, te pasaste! Ya tienes tres ¿Tienes tres maravillas? Tengo tres, güey Tengo dos ¡Y ya me estás atacando! Ahora resulta dos ¿El verde es Neyron? ¡Sí! ¡Defiendan, muchachos! ¡Defiendan, muchachos! ¡Defiendan! ¡Defiendan! ¡Defiendan que vienen los azules, muchachos! ¡Vienen los azules, muchachos! ¡Vienen los azules, muchachos! ¿Quiénes son los azules? Ramsés ¡Ay, Ramsés! Acaba de crear la suya No, Ramsés es el rojo ¿Quiénes son los azules? ¡Luigi! ¡Ibri! Híjole Así la perdimos Ha caído del Imperio Luigino ¡Vienen a matarnos! ¡No! ¡Ay, maldita piedra! Ese fue el detalle Sí, la piedra está bien escasa ¡Pero horrible! Sí, y realmente ya no puedo hacer Unidades fuertes Me las gasté contigo, tristemente O sea, ¿le estás ninguneando? No, al contrario ¡Qué mala onda! Se pasó Me deshizo a la mitad de mi ejército Bueno Si no es que más, casi todo ¡Ay! ¡Oh, sí! ¿Qué fue eso? ¿Por qué, güey? ¡Oh, sí! Porque ya acabó mi hermano ¡Oh, sí! Con las maravillas Pero hay veces que le faltaban No, no le quedaban 60 años Cuando lo empecé a atacar Yo ya lo iba a atacar, güey ¡Mintamada! A ver, ¿cómo quedó esto? Una más tenía dos El guango Mira, tenía más fuerza militar Pero, tío, se me fue con Ramses ¿Cómo me salgo? ¿Salir de la partida o estadísticas? Para ver eso En estadísticas ¿Dónde es lo de estadísticas? Ah, es que tú en economía me comiste Pero, gacho Y en tecnología Economía Sí, sí, sí O sea, sí tienes tu mercado Pero Tú tienes que comprar Sí, lo tienes que comprar No, sí, sí puedes No, es que la cosa es que tienes que hacer varios centros ¿Quién tuvo mayor puntuación total? Y en cada centro pones un mercado Y solito empiezas a subir el oro ¿Quién tuvo mayor puntuación total, Luigi? Fuiste todo bélico ¿Cómo le hiciste para subir al hijo? Hijo y por nada, eh No, no es nada Fueron más de mil puntos Pues por eso Güey, pero ¿cómo le hiciste para hacer tanto, güey? Nada más me la pasé con madera y comida Y lo demás lo compraba Y con el oro Y con el oro Por eso vendía Vendía Yo nunca pude comprar La comida y piedra Yo sí también hice eso Y madera Yo nunca pude comprar oro No me salía Al final me quedaron más de 29 mil de comida Sí, a mí también Tenía sobre 28 mil de madera Yo hice 70 mil y lo cambié todo por oro Yo no pude comerciar por oro Me salía que nada más podía vender Pero no comprar oro Por eso, pues lo vendes y te dan oro No Ah Ya entendí Ah De haber sabido Me quedaron 70 de oro Y 300 de piedra Pues cuando lo vendes ¿Qué te dan? Oro Pues sí es cierto Mira No lo analicías Ah, mira Unidades matadas Luigi 322 Ay, hijo de tu madre ¿Dónde, dónde? Herdidas 233 Dale RB Militar Ah, militar Unidades perdidas Ay, Uri No perdió casi Nada No, Uri De hecho me deshizo Al final Unidades perdidas Rapses Perdiste muchísimas Es que se pasó de lanza de Luigi Y me avisó Y ya cuando lo vi Y él ya tenía todas sus tropas ahí Y en lo que movía las mías Me empezó a chingar ¿A quién arrasó el Uri? Edificios arrasados A mí El ejército más grande Si era el de Uri ¿Dónde lo ves? ¿En dónde está eso? En militar Ahí mismo Síguele Síguele Después de unidades perdidas A mayor ejército No manches Uri Uri Sí, sí me di cuenta La probabilidad ¿Y por qué nunca atacaste Uri? ¿Cómo no? Se atacó El problema fue ¿Cuándo se decidió atacar? Qué bueno que Uri no estaba cerca Yo le tenía un lado Alimento recogido Les gané Eso es en economía, ¿no? En madera me ganaste por una cosita de nada Piedra Y en oro En oro Tómela muchachos A ver Sí, es correcto ¿A poco? Sí, cuando se dice que sea en oro Yo nomás tuve dos Y en realidad me robó una Ah, está bueno Tú me mataste como a tres monos No me había No, no me gustaba Pero sí me agradó el game Está bueno Sí, está chido, güeyquito Mapa explorado Ramses, casi no exploraste ¿Dónde ves eso? En tecnología Vete a la derecha Y ahí viene Ah, mapa explorado De nada, muchachos Y por un porciento No sepa No me importa 83, 82 Pero Ramses es 27 El primer juego que Luigi no gana Entonces es la segunda que jugamos Por eso No, en general de cualquier juego Siempre la máquina te da el win Población de aldeanos Sí, eso sí Ahora resulta Población de aldeanos El güenguito fue el master Sí, tenía demasiadas 79 monos Cambiando ¿En society o dónde dice? Ah, sí Ah, sí 79 Uri casi no tenía Es que Uri se fue a lo Tuviste 6 reliquias ¿El Neyros? Ajá Sí Castillos también 7 Maravillas Te dan buena investigación Y algunas unidades pesadas Específico Es eso Y se defienden Pero Y tiene una habilidad que te deja ver Todo lo que están haciendo Los otros Los otros 30.000 30.000 30.000 de oro No, ya se queda Y pues Está bien manchado La línea del tiempo Ahí está la caída de Luigi ¿Dónde está? ¿Dónde está? A pelear Prácticamente 4.83 Andale Fue cuando le tumbé Esa maravilla El problema es que Él se echó a mi ejército Y al final ya Morí Ah, sí me gustó Yo sí me he hecho otra Oh, ya mañana ¿No?